Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes los que se encuentran del otro lado de la pantalla, es un gusto saludarlos. Estamos acá para potenciar a esta nueva generación del agro. Los cultivos de servicio pueden ser absolutamente estratégicos, puestos en un momento para potenciar el sistema. La agricultura digital viene a certificar un poco todo el proceso muy bien hecho y de manera sustentable que hoy en día está haciendo el productor argentino. La combinación de conocer el lote y tener la tecnología para ambientarlo potencia la agricultura ciencia. Lo que queremos es ser el sistema operativo del agro. Lo que queremos es ser el sistema operativo del agro.